Somos como las flores en el jardín de la vida Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol Somos como las flores en el jardín de la vida Somos como las flores, necesitamos la lluvia y el sol Sol, caliéntame, luna, arrúllame, brisa, refrescame, tierra, alimento Nos encontramos en uno de los salones del Hotel Puente Romano porque es el escenario elegido para el baile de las flores Un año más que se viene celebrando y es la revista linda Caterina que es su directora la que lo organiza con modelos guapísimas que lucen vestidos auténticos con flores naturales y de eso se trata, de pasarlo bien, una velada que va a durar hasta harta hora de la noche porque habrá baile y de todo, mucha sorpresa Vamos a hablar con una de las modelos que luce un traje precioso ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras con ese vestido tan precioso? Muy bien, gracias. Huele súper rico ¿Cómo encontrarse? Bueno, pues en el paraíso ¿Cómo te sientes luciendo un modelo así? Pues original, me siento súper original ¿Sabes quién es la diseñadora? ¿Quién la diseñado? Se llama Esther Sí, sí Te queda fantástico, ¿tu nombre es? Muchas gracias, Andrea Sí Tú llevas ya cuatro años participando Sí, llevo cuatro años participando y cada vez me sorprendo más lo que pueden hacer con las flores Bueno, y es que la modelo también es que lo luce muy bien, no sé cómo me quedaría a mí pero a ella le queda divino Muchas gracias, que la pases muy bien Muchas gracias Vamos a hablar con Tatiana, que es la que siempre nos recibe como prensa También organiza todo y trabaja muchísimo todo el equipo de la revista Linda Hace posible esta gala maravillosa para que luego luzca fenomenal Tatiana, buenas tardes Buenas tardes, Elena Un año más, ¿cuántos años recuerdas tú? ¿Cuándo empezó? ¿En qué año empezó? Empezamos los eventos desde 2003 ¿Y la revista Linda? La revista tres años ahora, sí Y entonces el baile de las flores tres veces también ¿Quién va a actuar esta noche? Vamos a ver baile de todo tipo Baile de salón, desfile con los trajes de flores ¿Qué vamos a ver? ¿Quién es la diseñadora de los trajes? Esos doce floristas de España, mejores floristas que hay Entonces vamos a hacer un concurso y vamos a ver quién es mejor Es complicado llevar un traje y hacerlo, ¿no? ¿Es complicado? Es muy complicado y hacerlo y también vestirse y todo este proceso es muy complicado ¿Y organizar esta gala? Bien ¿Cuántas personas se esperan esta noche? 250, 300, sí La verdad que siempre tenéis mucho éxito Enhorabuena a Caterina, a la revista Linda y a todo el equipo que hace posible esta fiesta tan bonita para Marbella Gracias, Tatiana Gracias a vosotros, como siempre, gracias Hablamos con don Pablo Moro que se da cita también en esta gala en representación del ayuntamiento y la alcaldesa que creo que no ha podido venir hoy ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues efectivamente por un problema de agenda la alcaldesa que estaría encantada de estar aquí con nosotros Pues no ha podido asistir y yo vengo en representación del ayuntamiento y encantados de asistir a esta cuarta gala ya del baile de las flores Que es un acto muy bonito que prepara la comunidad rusa, sobre todo por medio de la revista Linda Y como digo, representando al ayuntamiento porque es verdad que la comunidad rusa es muy importante para Marbella en la medida que cada vez es más numerosa Están viniendo además muchísima gente para unirse a la comunidad de Marbella, a la ciudad de Marbella Y por supuesto pues el ayuntamiento los va a apoyar siempre ¿Es beneficioso para Marbella? Bueno, sin ninguna duda, insisto que la comunidad rusa está creciendo de una manera exponencial Lógicamente están descubriendo la maravilla de Marbella y qué bien se vive en Marbella Eso lo van transmitiendo a todos los compatriotas y lógicamente pues eso va haciendo que efectivamente pues la comunidad vaya creciendo Van a ir teniendo cada vez más arraigo, el hecho de que vayamos a construir aquí una iglesia ortodoxa rusa también Yo creo que va a contribuir a crear ese arraigo Me consta que están intentando incluso acometer la construcción e instalación de algún colegio también de habla rusa Con lo cual insisto que bueno, pues cada vez va adquiriendo más importancia y el intento va a estar siempre apoyando Consejero de Urbanismo, que es usted, me imagino que se compra en su residencia, no solamente está de paso, sino que se la compra para quedarse Bueno, pues sí, efectivamente, digamos que la cantidad de gente de Rusia que está viniendo Está viniendo para adquirir una segunda vivienda, es decir, una segunda residencia Incluso ya hay mucha gente que no viene como segunda residencia, sino que se instala aquí a vivir la mayor parte del tiempo Y eso entra dentro del objetivo que tiene Marbella, que se considere ya no solo una ciudad de ocio, es decir, de turismo de golf, playa y sol Sino que también, desde luego, se convierte en una ciudad para vivir y no solo para vivir, sino también para trabajar Y en esta medida, pues efectivamente, Marbella es un sitio súper atractivo para instalarse E insisto, pues para desde aquí manejar cualquier empresa o instaurar cualquier empresa Y por supuesto, pues para residir con la familia Muchas gracias, muy amable